¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, pues en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo y como ya lo he dicho, lo de aquí a vejito, hoy os traigo un vídeo enseñando algunas de mis compritas en Beauty Bay y en Morphe. Así que, vamos. Lo primero que voy a hacer va a ser poner un poquito mejor la iluminación. Yo creo que aquí ya está bien. Y pues lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros todos los productos que tengo para enseñaros nuevos y luego empezar a maquillarnos. O sea que lo primero que hice fue pedir en Beauty Bay, pues pedí un paquetito, pues así, un poco pequeñito. Pedí varias cosas, el problema es que una me llegó rota y pues me hicieron un reembolso, así que con el dinero del reembolso me he comprado una paletita de Sephora que veréis próximamente en el canal. Así que esto lo voy a dejar de lado ya que es para reponer mi máscara de cejas de estas para fijar las cejas. Así que esta lo voy a dejar de lado. Lo primero que cogí es este Pore Filler Primer Base. Es un primer, he abierto ya antes los paquetitos. La cámara abría un poquito ya los empaques un poco para no perder tanto tiempo. Así que el paquete se presenta así, se pone Pore Filler de NYX. En este vienen 20 mililitros y me costó, no tengo mi libretita. Vale, pues este primer me costó 12,25 euros, lo cual no está mal para un primer y siendo de NYX que es una muy buena marca, está bastante bien. Bien, saliendo ya de la caja se presenta así. El empaque es totalmente blanco con las letras en negro. Y pues este es un primer que va a alisar la piel y es libre de talco y aceites. Es vegano y cruelty free, así que está pues bastante bien. Lo siguiente que compré fue una base de maquillaje, que esta no le ha abierto aún el empaque, así que vamos a hacerlo aquí ahora mismo. Es una base, como veis, de Revolution Pro, de Makeup Revolution, bueno, siempre son las mismas, es la misma de esta. Makeup Revolution, Revolution Pro, XX Revolution, es todo más o menos lo mismo. Así que vamos a ver, ya lo he abierto, voy a dejar el plástico aquí y ya luego lo recogeré. El tono me cogí el F7, ya que, como ya sabéis, yo tengo este corrector de aquí, también de la misma gama de Conceal & Define. Es el corrector y yo lo tengo en el F6.5. Entonces este me va un poquito clarito para mi tono de piel, como ya veis, lo he ido gastando bastante. Ya que me gusta mucho este corrector y cuando se me acabe me cogeré un tonito más, ya que es un poquito clarito para mi tono de piel. Así que yo me cogí el F7 pensando que, como este me va un poquito clarito, a lo mejor si cojo este me va un poquito mejor y ya es mi tono de piel. Así que me cogí el F7 y esta base de maquillaje trae 30ml. Su precio es de 10€, lo cual está muy bien. Es un precio muy asequible para bases de maquillaje. Tiene una cobertura total. Mira, te está haciendo ruido al fondo. Mia, deja de morder las cestitas. Mia. Tiene cobertura total, es vegano y cruelty free y no contiene aceites, lo cual está súper bien también. Y lo último de mi pedido de Beauty Bay, aparte de un bronceador que compré de la marca Beauty Bay, que llegó roto, completamente roto. Fue horroroso, si tengo fotos aún no la pondré, pero no creo que tenga fotos ya. Pero sí, estaba completamente roto. Es más, este empaque se ha manchado un poco con el bronceador. Así que lo siguiente que cogí fue este iluminador de aquí, blanquecino. El último pedido que hice en Beauty Bay, me compré un iluminador de Revolution también, blanco. Mira, es el mejor iluminador que yo he probado en mi vida. Ese iluminador me encanta, es fenomenal. Y pues vi este también blanquecino que costaba tan solo 3,25€ de la marca Mua Makeup Academy. Y este es el Shimmer Highlighter Powder en el tono Pear Lesson de Shein. Contiene 8 gramos. Es cruelty free y vegano. Y pues mira, a mí los tonos así blanquecinos me encantan. Tiene aún el plastiquito puesto, lo cual vamos a quitar. O sea, y nada más, mirad cómo es el compacto en sí, el prensado que tiene. O sea, es... Tengo unas ganas ya de meterle el dedo. ¡Qué madre mía! Y este paquete lleva ya en mi casa casi por lo menos un mes. O sea que... Todo esto que os voy a enseñar lleva sin ser tocado en el mes. No lo he probado, no he probado nada y no sabéis las ganas que tengo de meterle el dedo a todo. Lo siguiente que cogí, esto sí que sí es en Amazon. Lo siguiente que cogí fue unas brochas en Amazon. Este empaque lo puse yo porque no tenían sobrecito y no quería mezclarlas con las otras aún. Así que esto no viene con el de este. Os pondré la referencia en el vídeo. Estas brochas, yo cuando las vi me encantó. Además que tenían unas reseñas de maravilla. Tenía muchas ganas de tenerlas. Y el mango, o sea, la brocha en sí. ¿Me podéis explicar lo bonito que son las brochas blancas? Encima estas son como plastificadas, son de plástico. Pero es como si fuera una perla. Es hermoso, es hermoso. Pues venían, no sé cuántas piezas. Parece que 15 piezas. Os lo pondré igualmente todo en la pantalla ya que no me acuerdo muy bien. Como veis, algunas vienen con los pelitos blancos, otra con los pelitos así en doble color. Y viene una, sí, una tan solo con el pelito naranja. No sé el por qué, pero bueno. Ya os iré diciendo el número de brochas y me acuerdo y tal. Pero estas brochas me encantan y tengo muchísimas, muchísimas ganas de ponarlas. Así que las voy a dejar aquí de lado para luego. Y ya, el último pedido que hice fue en Morphe. Y lo que me cogí fueron dos cositas. Lo primero que me cogí en el Morphe fue esto de aquí. Es de la gama Morphe 2. Es un Jelly Eye Shimmer. Como ya sabéis, esta marca fueron las hermanas D'Amelio, fueron cara de esta marca. Es una marca, sí, bastante como muy para adolescentes. Más, todo más así, más para adolescentes. Con bases, con poquita cobertura. Coloretes en crema, glosses. Cosas así, pues más de eso para adolescentes. Algo que a mí, pues me encanta. Y pues algo que me encantó de esta marca Morphe 2 fue esto, lo siguiente. El Jelly Eye Shimmer en el tono confetti. Su precio es de 11 euros. Aunque con el descuento de James, que es el descuento de James Charles, te ponen un 10% de descuento. Y en vez de pagar 11, yo pagué 9 euros. Lo cual me descontaron 1,10 euro. O así me puso, en Morphe me ponía que me descontaba 1,10 euro. Bueno, pues el de este se presenta así. Este es el empaque, ¿vale? Morphe 2, tiene 5,2 gramos. Se abre así, tiene esto de aquí. Esto de aquí se abre y aquí dentro tiene el producto. Pues el producto ya lo tengo ya aquí. Esto se presenta tal que así. El empaque es muy minimalista, la verdad es que me gusta, no está nada mal. Y luego aquí se puede ver el tono. Yo me cogí este tono ya que esto lo tengo pensado para usarlo más bien para ir al colegio y para un día que no tengo mucho tiempo y me quiero poner algo en los ojos, pues hacerle tal que así. Esto se presenta así. O sea, ¿podéis ver esta maravilla, chicos? Espero que sí, ¿eh? Mirad lo bonito que es. Tiene un montón de purpurina y la verdad es que es una crema muy extraña. Voy a haceros un mini swatch aquí. Esto la verdad no creo usarlo hoy en vídeo, pero sinceramente el concepto me encantó. Como veis el swatch tiene muchísimas purpurinas. Es más bien transparente y lo que deja es esta purpurina así de varios colores que sinceramente me encantó. Y no puede resistirme a comprármelo. Tengo muchísimas ganas de ya usarlo para ir un día al colegio o así, o para la calle o para cualquier lado. Tengo muchísimas ganas de probarlo y es que yo cuando lo vi me enamoré. Y pues ya lo último, que es lo más grande del vídeo y lo que más ganas tengo ya de probar sí o sí, es la paleta. Esta paleta salió ya hace meses y sinceramente me encantó, nada más la vi. Cuando yo vi esto, mira, a mí se me saltaron los ojos, yo me enamoré. Esta es la paleta de Maddie Siglor para Morphe. O sea, me podéis... Ya solo, el empaque de cartón lo voy a guardar solo por esto, ¿vale? Aquí atrás está una foto de Maddie Siglor, que si no la conocéis, es la chica que bailaba para Sia o baila aún, no lo sé. Pero la chica esa tan mona que bailaba así, tan de esto, pues esta es. O sea, ¿me podéis explicar lo grande que esta? Parece surrealista. Tiene un mensajito muy mono con su firma. Y aquí te viene pues la composición de las sombras y cuáles son pigmentos prensados y cuáles son sombras. Así que pues está bastante bien. Al abrir la caja, lo que me encanta de pedir paletas en Morphe y en Beauty Bay es que te vienen siempre este plastiquito. Cuando digo Beauty Bay me refiero a las paletas de la marca Beauty Bay. Las otras no me acuerdo, no creo que vengan todas con estos plásticos. Por ejemplo, la que me pedí de Revolution Pro parece que no vino con un plastiquito así, pero la de Beauty Bay, de marca Beauty Bay, sí. Y las de Morphe también, la que tengo de James Charles también me llegó con esto, lo cual se agradece mucho la verdad. Vale, yo la verdad es que me la esperaba más grande. Contiene 30 sombras, el precio suyo es de 28 euros, pero yo como puse el código de James Charles, que es James tal cual, solo pagué 25 euros con 20, lo cual me descontaron 2,80 euros. Lo cual está pues bastante, bastante bien. La paleta se presenta tal que así. Me encanta, me encanta, de verdad que me encanta que la portada de la paleta sea igual que el cartón. O sea, el empaque sea exactamente lo mismo. Eso la verdad es que me fascina. Aquí pone, aquí como veis están los ojos de Maddie Ziegler. Aquí pone Maddie Ziegler en blanco y abajo pone The Imagination Palette. Aquí en negro pone Morphe y aquí en un poquito de relieve hay unos labios. Atrás está completamente blanco, con aquí unas letras en negro donde está la dirección. Pone también Artwisty Palette, Palette de Mise en Bouté. Y pues cuando se abre... Esta paleta os lo juro que es que cuando yo la vi me encantaba. Tiene un plastiquito y como veis los plastiquitos, el plastiquito no tiene los nombres de las sombras. Que al fin tenemos las sombras con los nombres debajo. Esta paleta me encantó, ya que primero tiene aquí un espejo como podéis ver. También tiene algunos detalles en algunas sombras, lo cual me parece fantástico. Este ojito aquí, el labio, el corazón, la mariposa, mira, a mí me encantó. También me encantó muchísimo, sobre todo por esta hilera. Esta hilera a mí fue la que más me llamó la atención. Aparte que bueno, lo demás también está súper, súper, súper bonito. O sea, me encantan las sombras en sí. Estas de aquí puedes hacerte un maquillaje súper neutro, muy gran, muy bonito. Aquí un maquillaje más colorido y este pues un maquillaje puedes ir alternando o tal. Como te dé la gana, puedes hacer mil y unas combinaciones. A mí esto me encanta. Es sinceramente una paleta que yo cuando la vi la tenía que tener sí o sí. Me he esperado meses, así que estoy orgullosa de no haber comprado esta paleta hace... Cuando salió, ya que pues eso quiere decir que soy paciente. Así que pues estoy orgullosa de mí misma. Así que pues bueno, luego ya les haremos swatches y ya la probaremos más adelante. Vale, pues lo primero que voy a hacer va a ser ponerme una cremita en la parte donde no voy a poner mi primer, ya que el primer solamente lo voy a poner en la parte donde tengo más poros, como es por ejemplo... La nariz y la frente. Lo que pasa es que en la frente también voy a aplicar, ya que yo tiendo a tener la frente a veces un poquito más reseca de lo normal. Y como veis ya me he aplicado más o menos la crema correctamente. Así que ahora vamos a pasar ya sí que sí al primer, al pore filler de NYX. Lo voy a abrir, se abre haciendo tal que así. Es... ah, no es blanco, es como con colorcito, pensaba yo que iba a ser blanco, pero no. Voy a coger una cantidad normal. Primero lo que voy a hacer va a ser coger mi espejo, que tengo tantas cosas en la mesa que es que no puedo coger mi espejo. A ver, voy a coger mi espejo, ya está aquí. Y voy a coger una cantidad más o menos normal. Se ve bastante espesito, como podéis ver ahí, se ve bastante, bastante espesito. Y lo que voy a hacer va a ser poner aquí bastante, aquí un poquito en la frente, aquí. Y ya lo que queda aquí, me parece que me he puesto mucho. Es bastante suave, y ahora lo voy a esparcer. Se siente bastante raro. Y la verdad es que sí me noto la piel más lisa. Sobre todo que es que es como bastante, como, bastante como siliconado, no sé. No sabría describiros el tacto, pero la verdad es que sí que deja la piel como más lisa, más perfecta. Estoy bastante sorprendida, la verdad. Es la primera vez que uso un primer en mi vida, así que la verdad es que me sorprende bastante. Yo creo que me lo voy a dejar así. No sé si podéis ver la diferencia, pero me noto mejor en la parte de la nariz y la de aquí. Me la noto un poquito más lisita. No veo mucha diferencia, pero a la vez me los noto más, no tan abiertos. No sé, es una cosa muy extraña. Al ser la primera vez que pruebo una cosa así, yo no sé qué decir. Es muy extraño para mí, pero bueno, se ve bastante, bastante bien. Ahora sí que sí, al fin voy a probar esta base de maquillaje, que espero que sea de mi tono, por favor. Que no sea muy oscura. Por favor, por favor, por favor. Parece un poquito oscura, ¿no? Ay, es un poquito oscura. Mira a mí que sí. No lo sé, tengo miedo, chicos. ¡Uh, me he manchado! Me he manchado toda. No pasa nada, ya se lavará, no pasa nada. La veo un poquito, un poquito oscurita. No me voy a aplicar mucho, pero el olor es extraño, la verdad. No sabía yo cómo deciros si me gusta este olor. Pero la verdad es que la siento un poquito, un poquito oscura. No sé, vamos a ver. Voy a ponerme así por ahora. Ahora con una esponja, esta es una de un euro que tengo, no me acuerdo donde la compré. Ojalá no sea muy oscura, por favor. Bueno, cuando la voy difuminando, no es tan oscura. Además que me he puesto una capa muy fina, ya que vosotros ya sabéis que yo prefiero las coberturas finas antes de las totales, ya que yo para el día a día no me pongo base de maquillaje. Entonces, no estoy acostumbrada a usar base de maquillaje cada día. Y pues verme con la cara con cobertura completa se me hace raro. Aunque tenga imperfecciones y algún que otra marca o granito, prefiero que se me vean un poquito más. A tener una cobertura total que me veo, pues como, no sé, muy extraña. Aunque hay veces que según qué maquillaje sí que pide una cobertura un poquito más alta. Bueno, pues la verdad es que al difuminar se ha integrado bastante bien con mi piel y no parece tan oscura como cuando me la he empezado a aplicar con el aplicador, que pensaba yo que iba a parecer yo Donald Trump. Así que, ok, de momento no me disgusta nada. Voy a aplicar una segunda capa. El aplicador este, la verdad, no está mal, aunque aplica poquito producto. Así que preferiría otro aplicador, además que es un poquito antigénico, sinceramente. Pero bueno, como yo me lo aplico solamente yo, me da un poco igual a mí eso. Pero sí que es verdad que es un poquito antigénico. Un poquito en la nariz, en la barbilla y en el cuello y la papadita. Ok, yo creo que con esto tendré ya una cobertura bastante buena y no necesitaré nada más. Además que, bueno, pues las coberturas altas a mí no me de esto. La verdad es que sí que es bastante, bastante cubriente. Como veis, no está nada mal el tono. Yo, viéndome a la luz del día, porque tengo la ventana enfrente, me veo la cara exactamente igual que el cuello y que todo. Así que no está nada, nada mal. Igualmente, ahora aclararemos un poquito más al tener el corrector más clarito. Aclararemos un poquito este asunto. Pero no, está nada, nada mal. Y la verdad es que la cobertura está muy, muy bien. Sí que puedo decir que es una cobertura alta. Aunque yo he puesto muy poquita cantidad. Si pones cantidad más abundante, seguramente aún sea más cubriente. Pero yo he puesto poquita cantidad, ya que pues eso, prefiero que la cobertura sea un poquito más en baja a media que de media a alta. Pero la verdad es que sí que os puedo decir que tiene una cobertura total. Bueno, pues ya me la he aplicado por toda la cara y perfectamente. Y como veis, está bastante bien. Se sigue notando alguna que otra imperfección de la mejilla. Pero no está nada, nada, nada mal. La verdad es que me gusta bastante. Así que ahora voy a aplicar el corrector fuera de cámara. Ya que este ya lo habéis visto varias veces en el canal. Y hoy solo os quiero enseñar las cosas que me he comprado. Bueno, chicas, pues ya me he puesto el corrector, el polvo, el bronceador, el colorete. Y también me he hecho las tejas. Así que ahora ya vamos a poder pasar al iluminador, que pues tengo muchas ganas de meterle el dedo, pues porque se ve hermoso. Así que vamos a ver qué tal es. Lo primero que voy a hacer es un swatch. Y lo primero que voy a hacer va a ser también abrirlo. Ya que es un poco complicado. Y eso que ya tengo uñas ahora. Bueno, pues el iluminador, como ya os he dicho, es tal que así. Así que voy a coger y voy a hacer un swatch. La verdad es que se ve bastante suave. Y... Hello. O sea, ¿podéis explicar a mí esto qué es? O sea, es como un duocromo. No sé si lo podéis ver, es como un duocromo rosa. Y hello. O sea, ¿qué es esta fantasía? Se difumina muy muy bien. Y la verdad es que queda bastante natural. Pero deja un reflejo súper súper bonito. Esto me lo necesito ya poner ya en la mejilla. Así que voy a coger una brocha ya mismo. Necesito esto ya en mi vida. O sea, voy a coger una brocha no muy precisa. Bueno, bastante precisa, como esta. O sea, esto es para los ojos. Pues yo me voy a poner en la cara. La gata va a maullar. Oh, madre mía. ¿Qué es esto? Necesito ponerme más. O sea, ¿y esta fantasía, chicos? O sea, tres euros veinticinco, chicas. Tres euros veinticinco. Tres euros veinticinco. Esta fantasía mía, por favor. ¿Me dejas la mochila del colegio? O sea, yo ahora mismo me estoy mirando en el espejo y me veo el iluminador de color lavanda. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué fantasía es esta, por favor? O sea, ¿me podéis explicar a mí qué es esto? ¿Qué fantasía es esto, chicos? O sea. Buah, este iluminador va a ser mi favorito. Eso sí, no me lo voy a poner yo cada día porque ir con esto por la calle, con iluminador lila, es un poco... Me lo voy a difuminar un poquito con el dedo y esto, ¿qué es? O sea, yo no puedo con esto. Mira, cariño, fantasía completa. Me encanta. Vale, pues ahora llega el turno ya de la paleta, menos mal. Así que antes de ponerme a hacer los swatches ni nada, voy a ponerme este primer de ojos de la marca Beauty Bay, que sinceramente me encanta. Me lo voy a sellar un poco, la verdad, porque no tengo miedo de tener... Tengo miedo de tener problemas con las sombras, que no tendría por qué. Pero cuando uno no sella el primer, adhiere la sombra, entonces luego para difuminar pues cuesta más. Vale, pues ya me he aplicado el primer y también me lo he sellado con los polvos que me he puesto. Y pues ya vamos a... por la paleta tan hermosa. Así que vamos a hacerle swatches. Tengo muchas ganas de hincarle el dedo. ¡Qué belleza! Así que vamos a eso, a hacerle swatches. Butterfly Fantasy, Maddie Girl, M3, To the Moon y Enback. Esta es la primera línea, súper pigmentadas, ya podéis ver. Me encanta esta sombra de aquí, o sea, me encanta el brillo que tiene. La siguiente línea empieza por God Mom. Yo, esta sombra, o sea, me podéis ver. Es brillante, ahora, ahora se puede ver un poco el brillo. Es súper bonita, se me la voy a poner seguramente en el ojo, porque es bonita. Crushed, que es como un rojo tal y que así. Angel, súper bonita también, no se ve mucho. Voy a darle otra pasada para que podáis ver. Es súper, súper bonita, ¿vale? No se ve casi. Ahora os la haré en la mano, en la mano sí que se verá. Es esta de aquí. Ahora sí que se ve, es como más o menos el iluminador, pero en rosa. Esto de aquí es Latte y Kenny. Las sombras son bastante pigmentadas, las mates son súper pigmentadas. Las brillantes también, bueno, hay algunas que, por ejemplo, esta que os he enseñado aquí es más bien un shimmer. Pero las mates son súper pigmentadas y todas las sombras son súper cremosas, o sea, son muy, muy cremosas. Esta fila es mi fila favorita. Empieza por Dancing Queen. Un rosa metálico súper bonito. Un amarillo, un amarillo un poquito parchudo, pero es, supongo que es normal. Luego ya veremos qué tal en el ojo, ya que esta me gustaría usarla. Cinco. Este azul, o sea, este azul a mí me enamoró. She Insist. Y por último de esta línea, Mint. Que esta sombra yo creo que es mi favorita de toda la paleta. O sea, este Mint, ¿me explicáis? Es, esta línea en sí, es que... Yo no puedo, a mí me encantan las paletas, yo tengo problemas, estoy enferma. Yo no lo puedo evitar. La última fila se presenta tal que así, empezando por Goodfather. Esta sombra me encanta, es metálica. Tiene un brillo, es hermosa. Asap, no entiendo mucho esto, pero también es como con Shimmer. Go Home, que es como un berenjena, más o menos. Pussy, que es un lila fuerte, un morado bien fuerte con brillo. Y Pantera, que es un negro, un negro muy, muy negro. O sea, la pigmentación de ese negro, cuidado, cuidado. Así que, pues vamos a empezar por el tutorial de ojos. Y lo primero que voy a hacer, voy a hacer coger una brocha, obviamente. ¿Cuál la? Pues no lo sé. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer va a ser poner Mint. Vale, no, perdón, Five, que es la sombra azulita tan bonita. Voy a usar el espejo de la paleta, ya que es un buen espejo y es grande. Y la voy a aplicar tal que... Tal que aquí. Bueno, la pigmentación pues está bastante bien, demasiado bien. O sea, me fascina, la verdad. Y la voy a aplicar justo aquí. Voy a hacer un maquillaje un poco rápido, ya que la verdad no voy a difuminar mucho. Quiero hacer un maquillaje así un poquito más editorial, entre comillas, ¿vale? Voy a hacer igual en el otro ojo. Ahora voy a coger la sombra She Insist. Y la voy a aplicar justo aquí. Pigmenta mucho también. O sea, esto me encanta, esta. Yo me estoy enamorando. Yo me estoy enamorando. Voy a mezclar entre sí los tonos, ¿ok? Me estoy enamorando, chicos. Esto no puede ser. Y entre medio, obviamente, pues se forma un azul más... No, como un morado más clarito. Lo cual, la verdad, me gusta. Yo me estoy enamorando. Sombras y difuminarlas entre sí, sobre todo. Yo no puedo. Yo me estoy enamorando. Ok, este ojo pues ya estaría. Así que vamos a cerrarlo igual en el otro ojo. O sea, esta fantasía, hello. Yo me enamoro. Ay, que me ha quedado la brocha. Esto es hermoso, chicos. Voy a coger el amarillo. El Light Butter. Y lo voy a aplicar justo en el lagrimal. La pigmentación, hello. O sea... O sea... Ok, de momento lo voy a dejar tal que así. Voy a quitar otra vez este fallout. Voy a poner bronceado en la ojera. Mira, ha sido una fantasía la verdad. Ok. Y ahora voy a ponerme la sombra Mint en la esquina exterior. Y la aplico en la esquina exterior. A toquecitos, ¿vale? La sombra la estoy aplicando a toquecitos y luego las difumino. Pero primero las aplico a toquecitos. Para que pigmenten más. Ok. Y ahora con una sombra... Con una brocha, perdón. Tal que... Así no. Esta es enorme. Esta para qué es? Looks All Over Shade. Voy a coger esta que es la 221 Looks of Chris. Y la voy a difuminar un poquito. Y la voy a difuminar con el azul que hemos puesto antes. Y este maquillaje está quedando súper, súper bonito. Súper colorido. Y este maquillaje está quedando con el azul que es 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 el azul. ¿La veis? No se nota mucho, ¿eh? Porque lo estoy poniendo con un pincel bastante ligerito. Y pues maquillaje de ojos terminado. O sea, a mí me encanta. Habrá gente que no, habrá gente que sí. Pero es un bastante atrevido. Muy colorido, sobre todo. En las sombras se difuminan espectacular. Y es que me encanta. Yo me he enamorado. A mí me encanta. Me voy a poner bien de rímel. Y enseguida vuelvo. Y bueno, pues ya me he puesto el pintalabios y el gloss. Y sobre todo también las pestañitas. Y como veis, sigo enamorada de este maquillaje de ojos. O sea, me puede encantar más. Es hermoso. O sea, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Los labios, supongo que me los he pintado bien. No lo sé. Normalmente sí. Pero me he puesto uno bastante clarito y un poquito de gloss transparente. Porque este es mate. Y a mí los mate pues no me gustan mucho. La primera que hemos probado ha sido este primer de aquí de NYX. Por el Pore Filler. La verdad es que me noto la cara bastante lisa. Donde me lo he puesto toda esta parte de aquí, aquí y aquí. Me lo noto todo muy, muy liso. La verdad. Me encanta el resultado. Así que pues lo seguiré probando. Y os leeré en los vídeos qué tal me está yendo. Pero la verdad es que me gusta mucho. Lo siguiente es la base de maquillaje. Al principio pensaba que era un poquito oscura para mi tono de piel. Pero sinceramente ahora viéndolo puesto. La verdad es que me gusta bastante. Y siento que es justo mi tono. Así que pues está bastante, bastante bien. Esta es la base Concealer Undefined. Y es el tono F7. Este contiene 30 mililitros como ya os he dicho. Y sinceramente me encanta. Por su precio siento que es una base muy, muy buena. Bastante cubriente. La verdad es que cubre mucho. Para los que queréis cobertura total. Os la recomiendo mucho. Yo me he puesto poca cantidad para que no sea una cobertura tan, tan completa. Y la verdad es que me ha tapado bastante bien algunas imperfecciones. Así que pues bastante, bastante bien. El iluminador me ha encantado. O sea, este brillo así con este duocromo a mí me enamora. Más en este maquillaje siento que le va de maravilla. Así que sinceramente me encanta. Su precio es súper económico. 3,25 euros. Si no me equivoco. La verdad es que me ha encantado. Me compraré seguramente más de esta marca si veo. Ya que me ha encantado la calidad. La pigmentación es súper, súper buena. Ahora está un poquito más difuminada. Pero sinceramente me ha encantado. Normalmente no me estoy olvidando de nada más. Ah, bueno, sí. Las brochas. Las brochas. Tengo algunas de estas que no he usado aún. Pero sinceramente me han gustado mucho. Siento que es una calidad muy buena para el precio que tuvieron. Que os lo pondré en pantalla. El precio que tuvieron fue bastante económico. Rondaría unos 10 euros seguramente o así. Me encantaron. Siento que la calidad es súper, súper buena. Los pelitos no pinchan y sinceramente me encantan. Las tengo que seguir usando ya que hay algunas que no he usado. Pero para las que he usado sinceramente me han encantado. Ahora sí que sí, esta es la paleta de Maddie Siglor. Esta paleta, los colores que tiene, los colores que tiene a mí ya me encantan. Esta fila de aquí es mi favorita. Pero todas, todas las filas son súper, súper bonitas. La veréis bastante en vídeo ya que voy a seguir usándola y mucho ya que me ha encantado. Siento que es una paleta que se pueden hacer en looks diferentes, súper, súper diferentes. Muy neutrales, hasta muy coloridos, fuertes, flujitos. Es una paleta muy versátil. Puedes hacer lo que sea con esta paleta y a mí me encanta. Y por su precio 28 euros, 27 o 28, no me acuerdo. No la veo nada caro, además que con el código descuento de James me fue más barata. Así que yo la veo de verdad súper, súper buen de precio. Y es que yo llevaba ya queriéndola hace meses. Así que pues ya la tengo aquí por fin. Así que bueno, la verdad es que me ha encantado todo, todo, todo. Normalmente no me olvido nada ya que aquí en la mesa la tengo llena de cosas. Está horroroso. Así que espero no olvidarme de nada, pero bueno. Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, le podéis dar un buen like. También os podéis suscribir dando clic al botoncito que tenéis aquí abajito. Le podéis dar clic a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que os suba un nuevo vídeo. Y me podéis seguir en mis redes sociales, como por ejemplo en Instagram, donde siempre suelo subir muchas fotitos. También suelo avisar de algún cambio en el canal por historias. Y bueno, muchos besitos. Adiós.